Mariana, como te han crecido los senos, no me había dado cuenta. ¿Viste? Elisa, no tenías que decir eso así tan alto, todo el mundo me miró. ¿Y eso qué importa? No quiero hacer un acontecimiento de eso. ¿Es un acontecimiento? ¿Tú no estabas loca porque te crecieran? ¡Ay ya, deja el tema! Con permiso. Ay, yo necesito ir al médico. ¿Qué te pasa? Los senos no me salen. Yo debo tener algún problema. Ay, Mariana, qué susto me diste. Pensé que era algo serio. ¿Y no te parece serio lo que te estoy diciendo? Quizás. Maribel, a los 10 años ya las tenía grandes. Y yo a estas alturas, nada. Y si tengo un problema, ¿eh? Y yo muy confiada sin saber lo que está pasando. Quiero que me vea un médico. Si te preocupa, es un asunto importante. Y si quieres ir al médico, pues vamos. Ay, lo siento, Javier. Es que tu mamá me dijo que pasara. Ah, es que estaba organizando un poco el patio. Jeje. A mí me parece que tú estabas haciendo hierro para ponerte fuerte. Es verdad. Estaba haciendo ejercicio. Pues yo también me apunto. A ver si me influo un poco. Tu preocupación es comprensible. Pero yo te aseguro que no tienes ningún problema en el desarrollo de tus mamás. Ay, doctor. ¿Pero me crecerán algún día? Mariana, tu pubertad no ha concluido. No hay que desesperarse. Y que se demoren significaría que no van a ser muy grandes. A ver. El tamaño de tus senos será parecido a los de las mujeres de tu familia. Mamá. ¿A qué edad terminaron de crecerte los senos? Ay, Mariana. Si hasta el día que me casé, usé rellenos. No. No, mira. Yo no. No. ¿En qué piensas? Ay. En muchas cosas. Elisa. Lo que tengo en los ajustadores son algodones. Y te ríes. Yo pensaba que tú eras mi mejor amiga. No te molestes, Mariana. Es que me da gracia lo que estás haciendo. Pero no es ningún chiste. No te entiendo. Yo tengo más senos que tú. Y mira, Eusebio te prefirió a ti. Ay, lo de Eusebio fue un capricho. Pues hay unos cuantos encaprichados. Eusebio y Javier no son los únicos. Ya quisiera yo. Elisa. Qué exagerada eres. Tú eres valiente, segura. Caes bien. Y eso gusta mucho. Yo no soy perfecta. Ay, chica. Lo que quiero decirte es que eso de ponerte rellenos te quita puntos. Eh, eh. Atienden acá. Atienden acá. Que traigo tremenda noticia. Acérquense todas y todos. Quieren saber la noticia, eh. Claro. La noticia es... ¿Vas a decirlo o no? Ah, chica. Nos da más importante hablar ya. Este sábado tenemos una excursión a la playa. ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a la playa! ¡Voy a la mamá! No voy a poder ir. ¿Pero por qué? Tengo que ir a... Quedé con mi mamá en acompañarla a un lugar. Oye, ¿te lo vas a perder? Javier, ya te dije que no puedo. Pero si ves tan buenísimo. Oye, que no puedo. Se acabó. Ay, Mariana. ¡Qué bobería! No quiero que me descubra. Si nunca me hubiera puesto esos rellenos, está bien. Pero él ya me vio. ¿Qué le voy a decir? Que se me desinflaron. A lo mejor Javier ni se ha dado cuenta. Oye, que sí se fijó. Cada vez que hablamos me mira para ahí. Entonces, ¿están yendo a un gimnasio? ¿Gimnasio? Estamos haciendo pesas en el patio de mi casa. Ustedes se volvieron locos. Miren que los ejercicios son saludables siempre y cuando sean asesorados por un especialista. Yo sé por qué tú no quieres ir a la playa. ¿Qué tú sabes? Tú no confías en mí. Oye, yo no se lo voy a decir a nadie. Trabajen. No conversen más. Psst, psst. ¿Este relleno es tuyo o es mío? Ay, disculpa, profe. Oye, te quedó súper. A tu mamá le va a encantar. ¿Tú crees? ¿Seguro? Ya eres todo un carpintero. Carpintero. Eh, mamá, ¿y por qué no? Tú todavía no sabes lo que te gustaría hacer. Ay, pero si trabaja muy bien. Olvídate de eso, Javier. Hay que pensar con luz larga, mijo. Nada de carpintero. Demasiado vinagre y mucha sal. Y lo que se dice bonita... No está. Definitivamente. No tienes vocación de cocinero. Mira, ¿te gusta? Sí, en la escuela yo... Mañana mismo voy al joven club a matricularte en el próximo curso. Ay, ese terreno le da un aspecto más feo a la cuadra. Todavía no sé qué voy a hacer cuando seas grande. Ni yo tampoco, Daniel. Y no me desespero. Antes quería ser instructora de gimnasio. Y ahora... No sé. Eh, ¿y si lo mío es la pelota? ¡Adiós! 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 Pero si en las fiestas tú no bailas tanto ni tan bien! Y no creo que te atrevas a subirte a un escenario igual que ellas. A lo mejor lo mío es el baile callejero. A ver, rapeé algo ahí. A ver, rapeé algo ahí. ¡Adiós! 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 Sé que no tengo decidido que voy a estudiar. Pero y si me decido por eso, un buen carpintero es importantísimo. ¡Claro que sí! Pero tú sabes, los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso, a veces pensamos que si hacen lo que nosotros no pudimos, les irá mejor en la vida. Si tantos nos quieren, no deberían pensar por nosotros. Tengo una idea por qué no le damos una sorpresa. Y haces un buen regalo de cumpleaños para tu tía. Paco, ¿entonces puedo trabajar aquí en su taller? ¡Claro! ¡No hay problema! Y usa también mis herramientas. ¿Acaso mi vocación no será piloto? ¿O pintor? ¿O a lo mejor capitán de barco? Oye, te dejo. Tengo que ir a estudiar violín. Mañana seguimos pensando en tu futuro. ¿Qué falta? Hacen unas buenas manos para ese terreno. ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¿Te gusta? Me encanta. ¡Qué buena idea tuviste! ¿Entonces sirvo para jardineros? ¡Claro! Todo el que tiene un jardín quiere mantenerlo bonito. Y para eso hacen falta buenas manos como las tuyas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Vamos a ver si te gusta lo que traigo yo. No me ha dejado ver qué cosa es. Tiene un misterio. ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! Ahora mismo te lo monto. ¡Precioso! Y no te pongas brava mi hermana. Pero es el regalo más bonito que he recibido. ¡Sí! Es muy bonito. ¿Y de dónde lo sacaste? Lo hizo Javier. ¡Qué calladito te lo tenías! ¡Tenemos un artista en la familia! ¡Tu hijo tiene tremendo talento! ¡Te ves tan muy orgullosa! Al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera Yacusto? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. ¿Se puede? Mira. Me parece que estas herramientas deben estar contigo. ¿O no? Eh... gracias mamá. Déjala ahí. ¿Y entonces? ¿La carpintería?